19 de septiembre fecha que no olvidaré En el taste de los mochis llamado Mar de Cortés se enfrentaron dos caballos que uno quería perder Del estado de Sonora el banderas ven invicto Pero a quien la hace en la sierra le quitaría lo matizo caballos de fina estampa no nos eran favoritos La gente se alborotó cuando los vio en el cabresto no sabían cómo apostar los dos estaban parejos trescientas varas verían se aproximaba el momento Ahí le va mi compa Toli al compa Leobas a mi compa Güero puro Charrios a mi compa Tieto estación, don y respeto Puro pa' delante mis amigos se escuchan sonar las trampas los dos brincaron parejos pero aquí a las de la sierra casi suelo lleva el viento dejando atrás al bandera logrando llegar primero los dueños de los caballos grandes amigos por cierto El compa Prieto y José ni nerviosos se pusieron los dos se desearon suerte y alegres se despidieron El compa Prieto decía no lo podemos creer que el caballo del cantante pudo al bandera vencer les pediré la revancha la merecemos por ley ¡Gracias! 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 ¡Gracias!